Mes de febrero de 2007. Un pequeño número de personas se reúne en la plaza de Tiananmen, en Pekín. Son millonarios. Han llegado en sus coches valorados en más de 300.000 euros. Li Xiaowa es el presidente de una compañía cuyos beneficios superan los 600.000 euros diarios. Me encanta conducir en la plaza de Tiananmen. Ahora hay más ricos. El número de millonarios chinos crece de forma acelerada. Cada año hay 100 nuevos millonarios. Las reformas económicas en China han permitido a muchos ciudadanos reunir grandes fortunas. ¿Me da trabajo? Mientras, cerca de 800 millones de personas luchan contra la pobreza en las zonas rurales. Por favor, deme trabajo. No necesito a nadie más. Ya tengo todos los hombres que necesito. Trabajaré todo el día. Mira la parte de atrás del camión. Está lleno. Por favor, deme trabajo. Se lo suplico. Te he dicho que no te necesito. Hay muchos trabajadores provenientes del campo. Se los conoce como Mingong o campesinos. E inundan las ciudades buscando trabajo. Luchan por reunir algo de dinero que enviar a sus familias. ¿Has hablado con él? ¿Le has dicho que necesitabas trabajo? Sí. ¿Qué ha dicho? Que ya tiene demasiados trabajadores. ¿Qué vas a hacer? Hoy es un día perdido. Estoy desesperado. China. Un abismo entre ricos y pobres. Falta un año para que comiencen los Juegos Olímpicos en Pekín. Con el objeto de convertirse en una verdadera potencia mundial, China reconsidera la prioridad que se le ha dado al crecimiento económico. Hoy en día arrecian los problemas sociales y económicos. La desigualdad de los ingresos crece al mismo ritmo que la injusticia. Hay un abismo irreconciliable entre los muy ricos y los que carecen de todo. Estas desigualdades representan el desafío más importante al que se enfrenta el gobierno chino en la actualidad. En enero de 2007, un millonario chino celebró su cumpleaños en un lujoso hotel en Pekín. Asistieron alrededor de 300 invitados. Planifica bien el tiempo para que me den todos los regalos de cumpleaños. Hoy, Lee Xiaogua celebra sus 56 años. Es dueño de un grupo de empresas. La más rentable es una compañía de inversión que tiene un activo de más de 800 millones de euros. Lee ha hecho su fortuna gracias a sus numerosos contactos, que se extienden desde los negocios hasta la política. Gracias por venir. Acuden a la fiesta muchos líderes políticos. Estoy muy contento. Este es el anterior teniente de alcalde. Era mi cargo cuando trajo sus empresas. He tenido la suerte de contar con el apoyo del señor Zhang desde el principio. Esto es fantástico. ¡Qué maravilla! ¡Pase! De momento, para Lee es prioritario invertir en el mercado de valores de China. ¿Cómo está hoy la bolsa? Hemos estado analizándolo. Creo que las acciones subirán por la tarde. ¿Qué valor tienen hoy los cuatro millones de dólares que he invertido? Cuatro millones, doscientos cincuenta mil. Podemos decir que el mercado está en alza. Se dice que Lee nunca ha perdido dinero en la bolsa. Hoy analiza las acciones que tiene en una compañía aérea. Por el momento, esperemos que el yuan suba un 5%. Evidentemente la compañía aérea saldría muy beneficiada de este alza. Pero además de eso, hay otra cosa que juega en nuestro favor. El gobierno posee el 53% del stock y es el principal accionista. Creemos que el gobierno controlará el precio. Eso garantiza que el precio subirá. La información que tiene Lee proviene del mundo financiero y político. Siempre tiene las últimas noticias del movimiento de valores. Los fondos de inversión colectiva pagarán beneficios mañana. Es mejor comprar cuando el precio de los fondos es más bajo. Así obtendrá más beneficios. ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Están aquí? Entonces ya habrá llegado mi coche. Muy bien. Ahora mismo voy a verlo. Ya bajo. Nos vemos en la entrada principal. Tiene que... Es suficiente. Me han traído mi coche nuevo. Quiero verlo. Térmínelo usted y explíqueselo al director. ¡Ah! ¡Es magnífico! Es un coche de lujo importado de Inglaterra. Tiene un color precioso. Es impresionante. Lee vio el coche en la exposición del automóvil de Pekín e inmediatamente compró uno. Tiene todas las prestaciones. En China, donde las tasas son muy elevadas, este coche cuesta más de 500.000 euros. Hay pocos coches como este en el país. ¿Qué le parece? ¡Fantástico! Estoy deseando conducirlo. La sensación debe de ser increíble. A 15 minutos del centro de Pekín está la urbanización residencial en la que vive Lee. Aquí los precios de las viviendas superan los 5 millones de euros. Solo se permite la entrada a los residentes. Esta mansión, vigilada por guardias de seguridad, es la residencia de Lee. Se construyó siguiendo el modelo del Palacio de Versalles, en Francia. Tiene más de 20 habitaciones de más de 50 metros cuadrados. Me gasté 6 millones y medio de dólares en esta casa. Aquí vengo a leer y a usar mi ordenador. El suelo de la piscina fue diseñado por un arquitecto francés. Puedo nadar en esta piscina climatizada todo el año. Esta es la cámara de seguridad. ¿Podemos verla? Protegida por dos grandes puertas, la habitación es una enorme caja fuerte. ¿Qué tipo de cosas guarda aquí? Dinero y objetos de valor. La construí para guardar cosas irreemplazables. Pronto estará llena. Está en una de mis habitaciones preferidas de la casa. Protege todo lo que me importa. Para mí, es una habitación muy especial. Lee nos mostró el estudio en el segundo piso. En este cuarto he colgado un retrato de Deng Xiaoping. Él ha sido mi ídolo desde siempre. Su política de liberación económica ha posibilitado que los chinos podamos tener vidas prósperas y muy felices. Deng Xiaoping dijo al pueblo, dejad que algunas personas se enriquezcan primero. Y yo soy un producto de esa política. Este vídeo lo produjo el mismo Lee. Lee El mundo no es un producto de la casa. El asiento de primera fila en primera clase de un avión es el lugar preferido de Li. Hoy se dirige a Shanghái. Aquí se celebra un evento anual, una fiesta en honor de los 400 millonarios más ricos de China. Al igual que Li, estos magnates han prosperado gracias a la política de liberalización económica. El mayor atractivo de la fiesta es el intercambio de inteligencia financiera. Li es el hombre de negocios más próspero de Pekín. ¿Puede darme dos tarjetas? Una es para llevarla conmigo y la otra para el despacho. La escena política define el curso que toman los negocios. ¿Qué le ocurrirá al secretario del partido de Shanghái? Le impondrán un castigo más severo todavía. ¿Cree que también podría ser procesado? ¿Cómo le ocurrió al anterior secretario del partido de Pekín? Dicen que perdió los dientes. ¿Qué más sabe de él? He oído opiniones diferentes. Dicen que fue muy lejos y por eso acabó en la cárcel. Creo que simplemente se trata de ir con cuidado. Todos debemos ir con cuidado. Tiene razón. Tengo un dato muy valioso para usted. Unamos nuestras fuerzas y trabajemos juntos. El lema de la fiesta es ¡Hagámonos ricos juntos! China está emergiendo en medio de un gran desarrollo económico. Pero este crecimiento ha causado una disparidad de rentas sin precedentes. Es muy temprano en el puerto de Tianjin. Este proyecto, subvencionado por el gobierno, se desarrolla a una velocidad de vértigo. Muchos de los obreros han abandonado las zonas rurales de China para trabajar en la ciudad. Estos hombres cargan planchas hechas con ramas de árboles que se utilizarán en la obra. Cobran una tarifa de dos yuanes y medio, es decir, unos 20 céntimos de euro por cada plancha que transporten. Tú eres número nueve, ¿no? ¿Cuántas? Tres. Número uno. Cuatro. A ver, espera un momento. Tú, ¿cuántas planchas has cargado? Cuatro. Me llamo Jin. Simplemente recuerda tu número. Du Wenhai viene del interior de la región china de Mongolia. Tiene 48 años. Son fardos muy pesados. Estoy llevando seis a la vez. Es el único modo de ganar dinero. Mi hija está en el instituto. Du gana unos 570 euros al año. La mayor parte la envía a su familia, que vive en la aldea, para costear los estudios de su hija. Querría que fuera a la universidad. Así podría salir de esa extrema pobreza. En un distrito de Tianjin viven muchos obreros que, como Du, han venido del campo. Du y su hijo viven en una habitación de siete metros cuadrados. Pagan 60 yuanes al mes, unos 5 euros. Queremos ahorrar 260 dólares antes del año nuevo. Pero así, no podremos. Hay que pagar la mitad del curso lectivo después del año nuevo chino, en febrero. Y Du tiene pocas posibilidades de reunir el dinero. Me debe dos meses de alquiler. Ya está bien. Solo son 60 yuanes al mes. La casera ha venido a cobrar el alquiler. Ya no puedo esperar más tiempo. Le prometo que pagaré. Usted puede pagar ese dinero. Y quiero que me pague ahora mismo. Y quiero que me pague ahora mismo. Sé que gana dinero. No tengo ese dinero. Tendré que pedir prestado. Pues deseprisa. Du ha enviado a su hija el dinero para que pague los gastos. No le ha quedado nada. No tiene más alternativa que pedir dinero prestado a otros trabajadores. Y espero que recuerde que el próximo alquiler vence dentro de ocho días. Si la situación no mejora, es posible que Du no pueda seguir pagando la educación de su hija. Los obreros se reúnen antes del amanecer con la esperanza de que los contraten por un día. Zhang Jianping nació en la misma aldea que Du. ha estado viniendo aquí durante dos semanas. Busca trabajo, pero no ha encontrado nada. Ahí viene una furgoneta. El encargado de una constructora pasa por el lugar. No necesito a nadie más. Por favor, deme trabajo. ¿Por qué me grana? No quiso darme trabajo. El número de trabajadores que provienen de zonas rurales se ha disparado y la competencia para encontrar empleo es muy dura. Zhang trabaja para mantener a su hijo de siete años que sigue viviendo en la aldea. Una máquina le destrozó el brazo derecho a mi hijo. aquello le causó una fractura múltiple y no se ha recuperado del todo. No puede escribir con la mano derecha. Apenas puede utilizar ese brazo. Hace cuatro años que el hijo de Zhang sufrió aquel accidente y necesitan unos 1.600 euros para pagar la operación. Hasta ahora no han podido ahorrar nada. La mujer de Zhang, Zhang Kyu, también está en Tianjin buscando trabajo. hoy ha estado trabajando desde la madrugada colocando postes eléctricos en la costa. Tienes que conseguir trabajo. Donde sea. No dejo de buscarlo. Estoy buscando trabajo todo el tiempo. Siempre estoy preguntando. Pero somos demasiados los que lo necesitamos. Y deja de quejarte por ese motivo. y yo no me quejaría tanto si trabajaras. Ya estás otra vez con lo mismo. Vinimos para encontrar trabajo y ahora no dejamos de pelearnos. Esta es la aldea en la que nació Zhang, en el interior de la región de Mongolia. Hongshila tiene dos mil habitantes. Las cosechas apenas alcanzan para comer y no generan beneficios. Los niños que se quedaron viven en la residencia de la escuela primaria. como consecuencia de la reforma económica, los gastos médicos y de escolarización se han disparado. La mayor parte de los padres han tenido que irse a la ciudad para ganar dinero. Xin Yu es el único hijo de Zhang y de Zhang Kyu. El niño sigue sin poder utilizar la mano derecha. Los niños comen en el colegio. Comen dos veces al día, desayuno y cena. A causa de las dificultades económicas sólo se alimentan de arroz y encurtido de verduras. Por la noche la temperatura desciende hasta 20 grados bajo cero. Hay escasez de carbón y los niños duermen juntos para no pasar frío. Los padres que se marcharon en busca de trabajo sólo pueden ver a sus hijos una vez al año en las vacaciones de Año Nuevo. Muy bien, vamos a escribir una redacción. Escribid que queréis ser de mayores. Los niños sueñan con seguir estudiando pero es un sueño que muy pocos podrán cumplir. Mi sueño es poder ir a la universidad y después encontrar un trabajo. Así podré ganar mucho dinero para que mi papá y mi mamá no tengan que trabajar tanto. Quiero comprar un coche para ir a visitar a mis padres y pasar las vacaciones de Año Nuevo con ellos. para que mi papá y mi papá trabajan para pagar mis estudios. Por eso tengo que entrar en la universidad. Mi sueño es estudiar en la universidad y ser una buena científica. Así, cuando sea mayor podré irme a la ciudad a trabajar y viviré muy feliz junto a mi mamá y mi papá. por eso quiero ser científica. Estos niños solo tienen siete años y crecer separados de sus padres es muy duro para ellos. Las vacaciones de Año Nuevo ya han empezado. Shinju regresa a su casa. Ahora solo viven allí sus abuelos. Ponte cerca del fuego. ¿Hacía frío? Hace cuatro años que Shinju no vive con sus padres. Debes de tener frío. Las suelas están destrozadas. Tienes los zapatos muy desgastados. Se están cayendo a pedazos. ¿Cuánto cuesta un par de oro? Diez yuanes. ¿No puede permitírselo? Shinju tiene el brazo inutilizado desde el accidente. No hay dinero para pagar a un médico y sus abuelos no tienen medios para ayudarle. En Tianjin los padres de Shinju esperan con impaciencia que lleguen las vacaciones. Volverán a casa para estar con su familia. Ahora están mirando juguetes para Shinju. Es el único regalo que le hacen al año. ¿El más barato? 100 yuanes. ¿El más barato 100 yuanes? Y no puedo rebajárselo. Yang y Yangqiu no tienen dinero para comprar el juguete que tanto le gustaría a Shinju. En los últimos años la población ha crecido notablemente en Tianjin. Ahí dice que estamos construyendo una sociedad equilibrada en la que todos somos iguales pero todos sabemos que el abismo es inmenso. Los Yang dejaron a su hijo para probar suerte en la ciudad pero no han logrado reunir el dinero necesario para la operación de Shinju y les pesan tantos años lejos de su hogar. En la actualidad Tianjin se levanta en medio de una vorágine inmobiliaria sin precedentes. Este es un barrio residencial llamado Fu Renkyu que significa ciudad de lujo y solo es accesible a los más ricos. Los apartamentos se venden por más de 150.000 euros. Las casas individuales cuestan alrededor de 500.000 euros. Los ingresos de 700 años de un trabajador de áreas rurales. Las propiedades acaban de salir al mercado y el 60% ya están vendidas. los compradores pertenecen a una poderosa clase emergente conocida como la nueva aristocracia. Hoy una joven pareja va a comprar un apartamento de lujo. ¿Va a comprar? Eso es. El comprador de uno de los apartamentos de 180.000 euros es el presidente de una compañía. Jin Bo, al que todos llaman Johnny Jing, tiene 29 años. La señal es de 70.000 dólares. Me parece muy bien. Me gusta el apartamento. Si está de acuerdo, firme aquí. Sí. Jin paga en efectivo. ¿No es un poco caro? El dinero no es un problema. El negocio de Jin crece a muy buen ritmo, a la par que el mercado inmobiliario. Su empresa monta unos 400 eventos al año, por los que obtiene unos beneficios superiores a los 4 millones de euros anuales. En realidad, tampoco es tanto. Aquí tengo su bonus, señor Wang. Pase, por favor. Muchas gracias. Jin paga a sus empleados una retribución especial por año nuevo. Los bonus suman un total de 130.000 dólares. Muchas gracias. Dado el crecimiento de la economía china, cualquiera puede tener el éxito que tengo yo. Hay que responder a los cambios. Esa es la clave del éxito. El estatus de la nueva aristocracia de Tianjin ha crecido considerablemente en los últimos años. Jin vive aquí con su mujer, exmodelo y su hijo. Le voy a presentar. Esta es mi esposa y este es mi hijo. ¿Cómo te llamas? Jin panguang. ¿Cómo se dice manzana? Apple. ¿Y zanahoria? Carrot. 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 Jin desea enviar a su hijo al extranjero en el futuro para que termine sus estudios. Quiere que reciba la mejor educación posible. Jin creció en un entorno elitista de Tianjin. Esta es una foto de sus tiempos de escolar. Su padre, miembro del partido comunista y oficial del ejército de liberación popular, fue funcionario en el ayuntamiento de Tianjin. Tres años después de graduarse en la prestigiosa universidad de Tianjin, Jin fundó su propia empresa. Los contactos de su padre le fueron de gran ayuda. Siendo ya director de su promotora, Jin compró algunas propiedades en el momento que el mercado inmobiliario empezaba a despegar. Aquí tengo seis propiedades. ¿Solo en esta zona? También tengo una cerca de aquí y algunas más en otro barrio. No podría decirle cuántas tengo. ¿Pero son todas para uso propio? No, las tengo alquiladas. En China, el negocio inmobiliario es una apuesta segura. A través de mis influencias obtengo importante información de primera mano. El negocio inmobiliario seguirá dando beneficios. Esta noche he quedado con unos amigos. son amigos y clientes. Reunirse cada noche con otros empresarios es parte de la rutina de Jin. No escatima en gastos. Jin agasaja a sus invitados, invitándoles a beber y a comer de lo mejor. Sus invitados son ejecutivos de compañías inmobiliarias, hijos de las familias elitistas de Tianjin y antiguos compañeros de universidad de Jin. Gracias por vuestra ayuda. Espero que también trabajemos juntos el año que viene. no reprimáis a beber. No reprimáis a beber. cuando tengas un buen dato llámame. Si prometes hacer buen uso de él he entendido. Siempre te pasamos información bastante jugosa. por el futuro. Esta noche Jin ha obtenido información sobre unas propiedades que van a subir de precio. Muchas gracias. Gracias. El dinero se mueve en un círculo muy restringido. ¿Tomamos otra copa? En vísperas de las vacaciones del nuevo año lunar los trabajadores pasan toda la noche en un autocar camino de sus respectivas aldeas. Para Du Wenhai el principal objetivo de su trabajo es darle una educación a su hija. Para Zhang Jianping cubrir los gastos médicos que ocasiona la enfermedad de su hijo. Xin Yu Ven. Xin Yu el hijo de Zhang esperaba junto al camino. Os estuve esperando pero tardabais mucho. El brazo está peor que antes. la asistencia médica en las zonas rurales es bastante deficiente y los campesinos como el caso de la familia Zhang tienen que pagar el 80% de los gastos médicos de su propio bolsillo. La operación de Xin Yu les costaría unos 2.500 euros suma equivalente a los ingresos familiares de tres años completos. Zhang Ping y su esposa han llegado pero algo empaña la alegría del reencuentro. Me mareo cuando abro los ojos. No puedo abrirlos. La madre de Zhang Ping se mueve con dificultad. La familia ha decidido llamar al médico de la aldea. Su presión arterial es de 220. Es muy extraño. Si sufre un ataque al corazón podría paralizársele la mitad del cuerpo. Deberíamos llevarla a la ciudad para hacerle unas pruebas. Vamos a la clínica. No pienso en eso. Te tienen que hacer unas pruebas. No me pasa nada. Ya encontraríamos la forma de pagarlo. La clínica es demasiado cara. Muy cara. A un familiar le cobraron 4.000 yuanes. Es más importante operar a Shinju. Tienes que conseguir dinero urgentemente. Pero mamá corre peligro. Puedo pedir dinero prestado. Ya lo devolveré. ¿Me estás diciendo que no gano lo suficiente? No puedo hacer más de lo que hago. Lo intento. Pero no puedo hacer más de lo que hago. Me rindo. Esto no está a mi alcance. Es una tontería derrochar ese dinero. No necesito ir a la clínica. No sería justo para el niño. Du Wenhai ha trabajado arduamente para costear la educación de su hija. Su hijo tenía que trabajar en Tianjin y Du ha viajado solo hasta la aldea. Esta es la esposa de mi hijo. ¿Mi nieta? Esta es mi hija. está en el instituto. Está en el instituto. Esta es la cartilla de calificaciones de Tianzhuang. Ha sacado unas notas excelentes. Todo sobresaliente. Estoy muy orgulloso de ella. y hace que mi esfuerzo tenga sentido. Es la mejor de la clase. Estudiar es la mejor forma de salir adelante. es la única manera de cambiar el destino. Solo podemos confiar en la educación. Quiero conseguir un buen trabajo y ganar dinero para poder compensar a mi padre por todo lo que está haciendo por mí. Mi padre sufre por mí y no puedo devolverle los favores que me hace. Tú no te preocupes por tu padre. La educación de Tianzhuang se encarece cada año y ahora representa casi la mitad de los ingresos anuales de su padre. Du no ha podido reunir todavía los fondos necesarios para cubrir el próximo semestre. La esposa de Du murió hace cuatro años y soñaba con que su hija fuera a la universidad. Du acude a visitar su tumba. Te traigo dinero para que lo gastes en la ciudad. Fui otra vez a trabajar a la ciudad. pero no pude ganar mucho. No pude ganar mucho. Tal como están las cosas, Du sabe que le será imposible ganar lo suficiente para pagar los gastos de su hija y está obligado a tomar una decisión drástica. Se reúne con la mujer de su hijo, Fang Xiu Zhuang, y le propone que regrese con él a Tianjin para trabajar. La joven deberá separarse de su hija. no quiero dejarla. Es muy pequeña. Si llevas a la niña contigo, no podrás ir a trabajar. Voy a echar mucho de menos a mi hija, pero no hay otra salida. aquí en la aldea no hay trabajo. Tengo que hacer este sacrificio porque nuestra familia no tiene dinero suficiente. Fang Xiu Zhuang se marchará con Du a Tianjin en cuanto terminen en las vacaciones. Xiu Zhuang dejará la niña con sus abuelos. No le he dicho nada, pero creo que se da cuenta de que nos vamos. Me echará de menos. Le llevará un tiempo acostumbrarse a esta casa. ha llegado la hora de la despedida. Ven, cariño, ven a jugar con la abuela. Le llevará un tiempo a El palo para la cara pues muigo aquí. Para poder costear los estudios de Yanjuan, otro miembro de la familia tiene que marcharse de la aldea. Yanjuan Bin también tiene que despedirse de su familia. ¿Vas a ir a despedirme? No, no quiero. Quédate aquí. Tengo que marcharme. No te vayas. Shinju se niega más que nunca a separarse de su padre. Padre, debo ir. Buena suerte en Tianjin. No te preocupes por Shinju. Es mi único nieto y le cuidaré. Le cuidaré bien. Por favor, no llores. Tengo que irme. Este es el quinto año que Yanjuan Bin deja a su familia para ir a trabajar a la ciudad. No te pongas triste. No te pongas triste. El autocar que lo llevará a Tianjin está llegando a la aldea. No dejes de llevarnos. Quédate con los vecinos durante las vacaciones de verano. Estudian mucho. Mucho. ¡Abre la ventana, mamá! ¡Abre la ventana! ¡Abre la ventana! ¡Ábrela! ¿Cuándo dejarán los campesinos de vivir así? Cada familia afronta de nuevo su destino. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! El día después del año nuevo, Li Xiaohua ya tiene otro proyecto entre manos. Ha invitado al presidente de una compañía de comida sana. Pretende introducir a esta compañía en el mercado estadounidense. Si conseguimos hacerlo, las acciones subirán y obtendremos beneficios. El precio de las acciones se multiplicará por 10 en un solo día. Ya ha subido un 10% incluso antes de hacer pública la noticia. Una vez que se haga pública, el precio se disparará. Hay dos maneras de conseguir una fortuna. Una, vendiendo productos. La otra, especulando en bolsa, donde se puede ganar 10 veces más. ¿Cómo puedes negarte a esa posibilidad? Ojalá lo hubiera sabido antes. Espérenme aquí un momento. Mientras, otros clientes esperaban a Li en la sala contigua. ¡Feliz año nuevo! Li ha llamado a dos importantes inversores de Shanghái y Shinseng, y les ha pedido que inviertan para que la compañía de comida sana se introduzca en el mercado de valores. Si aceptan unirse a mí, tendremos una fuerza increíble, el poder de una gran entidad financiera. Este plan tiene todas las garantías de éxito. La empresa en la que les pido que inviertan tiene un gran futuro. Su fuerza radica en su red de ventas. Y esas ventas mueven decenas de millones de dólares. Es realmente impresionante. Estaremos encantados de asociarnos. Allanado el terreno, Li domina la situación. Encantado de conocer. Por favor, tomen asiento. Antes que nada, permítame que les explique la política de mi empresa. Lo siento, pero vais a tener que dejar de grabar. Si el proyecto tiene éxito, el valor de las acciones de la empresa se multiplicará por 10, y todas las partes obtendrán pingües beneficios. Dos semanas más tarde, el proyecto de Li se pone en marcha. El proceso comenzó introduciendo a la compañía entre las empresas que cotizan en Estados Unidos. Demos la bienvenida al presidente, el señor Li Xiaohua. Buenos días. Espero que este proyecto impulse el crecimiento de la empresa y que dé suerte a todos los presentes. Si todo sale bien, Li conseguirá una inmensa fortuna. Los sueños de Li se disparan. Estamos en el distrito de Tianjin. Apenas comenzado el año, Du Wenhai está otra vez en la calle buscando trabajo. ¿Tienes mala cara? Estoy resfriado y tengo fiebre. ¿No tendrías que estar en la cama? No. Estoy bien. Ya sé. La nuera de Du, Xiujuan, también lo intenta. El trabajo es muy duro. Sin guantes te vas a destrozar las manos. ¿En serio? Hoy no ha podido encontrar trabajo. Es un comienzo de año muy duro. En la calle hay un cartel que dice una sociedad que comparte la riqueza. ¿Se hará algún día realidad tal lema propuesto por el gobierno? Pero el abismo entre pobreza y riqueza es cada vez más grande y representa un lastre para el progreso de China. La torre de Du, Xiujuan, también lo intenta. Gracias.